Necesitamos saberes dignos, es lo que dijeron jubilados y pensionados, que decidieron salir a la calle y llevar adelante esta protesta. Es para reclamar por un salario digno. Hemos trabajado más de 30 años los jubilados para sacar adelante el país y ahora nos encontramos con un sueldo que no nos alcanza para vivir 10 días. Autoconvocados. Somos jubilados autoconvocados, no pertenecemos a ningún partido político, a ninguna asociación, nada. Nos autoconvocamos a través de las redes sociales. No llegan a fin de mes, nos decías Silvia, está muy difícil, por allí hay jubilados que tienen que salir a trabajar. El 50% de los jubilados que están en condiciones, que no están enfermos, tienen que buscarse un trabajo, o de limpieza, o para vender cosas, de lo que sea. A cuidar a veces a otros adultos mayores también, porque los sueldos no nos alcanzan. ¿Qué se siente de haber trabajado toda la vida y llegar a jubilados y tener que pasar una noche frente a la legislatura? Es bastante feo. Pero yo creo que, una, que es el lugar donde reclamar. Y que todos los jubilados deberíamos tomar conciencia. Yo soy jubilada docente, yo me jubilé con 33 años de servicio, y lo que cobro son 249 mil pesos, cosa que más de la mitad se me ve en remedio. ¿No se llega a fin de mes, Nelly? No, no se llega. El agua ha venido 16 mil pesos, la luz nos vino 10 mil, y no es una zona residencial, es una zona de barrio donde yo vivo, y no puede ser que nos estén cobrando tantos impuestos. Gracias. 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 Gracias.